Bueno, señores, y otra medida de coerción que estaba señalada para conocerse en esta fecha era la del cubano, la del famoso cubano que le entró a un agente de la DGC y la medida de coerción tuvo que posponerse también. Me parece que fue para mañana que pospusieron la medida de coerción al cubano. ¿Por qué? Porque los abogados del cubano están exigiendo que lleven a un oficial de la DGC que hizo un informe como que está medio extraño y ellos quieren que se explique ese informe antes de que se edite la medida de coerción. Vamos a ver lo que dice uno de los abogados del caso del cubano. En fragrancia de delito y que le dio persecución durante 25 horas, algo inverosímil ha ordenado que ese oficial que hizo constar esa mentira dentro de un acta para apresar a una persona sin orden judicial esté presente aquí mañana sin demora a las 9 de la mañana. ¿A qué hora, hombre? 9 de la mañana. Gracias. Ahí vemos, ahí veíamos, por acá no lo quitó, al señor cubano que hizo la barbaridad esta y que ahora está pues siendo procesado y que está esperando que le conozcan las medidas de coerción. Usted oyó que el juez está esperando un oficial que hizo un informe que parece que está medio exagerado y que decía que tenían un mes dándole persecución a ese cubano. esperemos para ver qué pasará en esta medida de coerción este miércoles. seguimos con más.